Una reunión de urgencia fue convocada por diputadas de la Comisión de la Mujer y la Niñez por denuncias del maltrato y abuso contra niños y niñas en las protestas de Barro Blanco. Belsis Binda nos tiene más detalles en el siguiente informe, escuchemos. Las denuncias de maltrato, golpes y abusos contra menores de edad en las protestas del pasado 29 de octubre en Barro Blanco fue lo que motivó a las diputadas Zulay Rodríguez, Ana Giselle Rosas y Gualquira Chandler a convocar una reunión de emergencia para elaborar un documento y enviarlo a las entidades involucradas que tienen que ver con los derechos y seguridad de los niños y niñas en el país. Bueno, hemos reunido para ver qué acciones vamos a tomar como comisión. Hemos decidido no solamente hacer un comunicado, sino pedirle a las autoridades correspondientes que se velen por el cumplimiento de esos derechos, que le den seguimiento, que monitoren, ubicar dónde están los niños, si se les ha dado atención médica, si se les ha dado los primeros auxilios, dónde están en estos momentos. Los niños dicen que están al intemperie y todo eso tenemos también nosotros que investigar. Así que no hay tiempo para una subcomisión porque estamos en receso en este momento, pero le vamos a dar ya seguimiento. El abuso y la extralimitación de fuerza por parte de la policía hacia una población originaria, específicamente a niños y a mujeres. Nosotros como Comisión de la Mujer respetamos la propiedad privada, no incentivamos lo que son estas maneras de ocuparlas ilegítimas, pero jamás podemos estar de acuerdo en que se vulneren los derechos y la integridad física y mental de niños y de mujeres. Las diputadas aseguran que se trata de 20 niños indígenas que han resultado afectados por las protestas, con perdigones y golpes en los ojos, situación que es inaceptable, puesto que para hacer valer un derecho legítimo no es necesario el atropello y el abuso de la fuerza. Se hablan de que hubo golpes con perdigones de goma, hay algunas afectaciones inclusive en áreas de los ojos, y es parte de lo que como Comisión queremos también asegurar que se les brinde la atención en materia de salud física y mental, porque un niño que esté en medio de un conflicto como este también tiene afectaciones psicológicas y es parte de lo que como Comisión nos corresponde atender. El documento que exige una Policía Nacional que brinde seguridad y respete los derechos de los ciudadanos fue firmado por el diputado Edwin Zúñiga, Elías Vigil y las diputadas Ana Giselle Rosas, Emily García, Gualquira Chandler y Zulay Rodríguez. Con cámara de Carlos Fingeral, Belsis Binda, NEX. Noticias.